¡Keyruto! ¡Karifura de! ¡Keyrura! La quiero respetar, maldita sea Hola gente de youtube como están, soy Yoce Ultimate y estamos acá con una nueva video de reacción para el canal Y bueno, vamos a reaccionar a una familia de Dragon Ball Super Que es de el canal Dai Tomorachi, que hace animaciones Y todo esto ya habíamos reaccionado a un video suyo en el canal, ¿no? Bueno, quiero reaccionar a este, que es Baby Gohan, que es el jefe Oh my god, esto va a ser épico, papus Así que sí, ya salió a final de diciembre con esto, así que lo quiero ver ahora Y lo vi en el trailer, estos días estuve en el trailer, pero bueno, se me olvidó que ya se había estrenado la parte esa Y bueno, lo quiero empezar a grabar ahora Y bueno, soy Masperambul, ya puse los subtítulos en español Como tienen voz, así que bueno, si Masperambul, vamos a ver esta padoña Cojan Cinematic Universe Si Hey, tengo una pregunta ¿Puedo posiblemente ir a casa? Ha pasado unos días desde nuestra lucha Cojan Cinematic Universe Y esta sentada encima Y... Ah! Creo que es continuación de la otra parodia que vimos de... De Kefra andando golpeando a todos los grados Z En 2021, güey, soy ¿Cómo pasó el tiempo, güey? En 2024 Hac oceanosa Yo comenzaré a extrañar a mi esposa y a mi hija Oh dios, yo comenzaré a extrañar a mi esposa y a mi hija Claro... Estoy comenzaré a extrañar a mi esposa y a mi hija Oh dios, yo comenzaré a extrañar a mi esposa y a mi hija Vale, esto le hace pensar su esposa y su hijo Claro, de por supuesto no ¿En qué teams Ą 然後 să Zapama Dejero Un p цел, un sof hollow ¿Qué es lo que es lo que es lo que es? ¿Estás seguro de que el último uno está aquí? En vez de Goja, ni un Goja Saiba Man, no sé qué mierda. Sí, es una espalda del multiverso de Goja, ¿no? No hay problema que tenía. ¿Estás seguro de que la otra persona está guardando? No, es una de las siete multidimensionales Dragon Balls. I needed a free my master y revive my girlfriend que ha sido fue atacado por otra persona. Bueno, eso parece que es un pensamiento. Quiero decir, sí. No, es definitivamente no. Bueno, está mal. Porque una vez que rompamos esto, vamos a convertirlo en una vez. ¿Tú where, right? ¿Tú where, right? Ya, no. Yo lo suponía. Lo suponía. Ya, no. Va, toma. Kyla. Kyla. Kyla ¿Estás bien? Sí. Pero hice la roca. T garageamos a seguir el. Sí. Queremos ese roc en el hacer los artículos excelentes. U vår. ¿Se va a crear, correcto? Sí. No, tampoco. Yo, sí. ¿ European y no quiero vestirlos ¡Déjame la roca! ¡Literalmente! ¡Para elegir una! ¿Sabes? ¡Bien! ¿Quieres esta roca? ¡Vamos y compártelo! ¡Sell, el Goku no daba! ¡Oh muestra de silla o mueble! ¡Oh muestra de silla o mueble! ¡Oh muestra de Goku! ¡Muebles, sí! ¡Ok! ¡No, que! ¡No, que! ¡Oh, que! ¡Oh, una fusión! además me vomito ya no tiene ganado hojas ni buenositos pero es una ah me acordé de algo ah si me acordé de esa pavilla de Spiderman strabajos po quito pizza time pizza time pero es una gracias no es una locura vamos a ver vamos a ver vamos a ver ok, ya vamos a ver eso animaciones vamos a ver que referencia no vamos a perder no voy a la cocina no la gancheta ahí si lo ves en la mansión de elon musk en la mansión de la mansión de elon musk ah x twitter por favor voy a la pausa no 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 Sip, chica. Es divertido. Chichi ha hecho lo mismo durante nuestra noche. ¿Qué. La. 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 Una de mis habilidades me permite controlar a cualquiera que mi sangre, spit o cualquier fluido se toque. No iba a decir nada, pero ese plano mete otra cosa y justo hice el fluido corporal y me voy a joder. La. 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 En el momento en que mi sangre tocó tu cara antes en la pelea, tu suerte fue suelta. El primer golpe de Silvia doyó para ocupar sangre. Ojo por propósito bueno para que le toque la piel de jefe para poder controlarla. Así es, mira. Porque eso pasó. ¡Hasta la ¡Ah! ¡Ah! ¡Déaddy! ¡Sí, ¡Déaddy! ¡Sí, ¡Déaddy! ¡Sí, ¡Déaddy! ¡Déaddy! ¡Pero no, ¿por qué me socorra ese combi, ¡no! ¡Pero no! ¡Qué tal esa posición también! ¡Ah! ¡Ah! ¡Qué bueno! ¡Pero no! ¡Pero no! ¡Déaddy! ¡Ah! ¡Ah! Ok, se la secuestra Perdón, ¿cuánto tiempo dura la fusión acá? O es permanente ahí, no sé ¿Puedo entrar solo en cuánto? Me acabo de super durar 5 minutos nomás Ah, no sé No se puede moverme Ok, a mí me gustó Y parece que tiene continuación eso No sé, salió pero lo veo y ha sido la Xielos No lo veo, no lo veo No me he esperado que la manipulada en hojas No sé Eso... Estoy un poco raro Ah, el dibujo está... Si lo uso es el mío o no sé, ahí veo Si hay algo más... Ah, sí ¿Eh? ¿Bil? ¿Qué diablos? Es un hombre Ey, banco, que usas el mejor diseño de Bilge La verdad, sí Fuah, la verdad ¿Qué diablos? Es un hombre ¿Quieres tener otro niño? Ponle un año de cuarentena de cuarentena de margen Y obtienes un negocio ¡Bichin! ¡Bichin! Ponle un año de cuarentena de cuarentena de margen Es otro hijo ¿Quieres tener otro niño? Ponle un año de cuarentena de cuarentena de cuarentena Y obtienes un negocio ¡Bichin! ¡Bichin! La padea del fiel 2004 No, nada, es bastante bueno estar este Porque... Estaba diciendo hablar mucho, estaba atento, ¿no? Y estaba leyendo un poco lo que hice Porque, bueno, está en inglés Un poco más complicado, ¿no? Pero voy a tener que leer los subtítulos Y volver a entender, ¿no? Así que, bueno Bueno, gente, creo que esta ha sido la videoración de hoy Si se les puede saber, les voy a hacer algunas padeas animadas Que por ahí... Estas son algunas buenas que puede ser interesantes Y bueno... Ok, gente, esto ha sido la videoración de hoy Si se les puede saber más, ya, poco más curiosos Que vente a este canal Para más videos de la serie Deja el video original abajo en la descripción Y bueno, si más... Nada más que así Yo soy último Nos vemos a la próxima Bye, chaval, adiós Bye, bye, bye Chau, 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 chau Chau, chau Ah, vamos, no se exalten por pequeñeces como esta La vida es bella Hay que vivirla Vivirla con alegría Ja, ja, ja